He tomado la decisión de renunciar a mi cargo como Secretario de Organización y Acción Política del Movimiento Ciudadano en Baja California. A mi encargo como Coordinador General de Campaña a la Gubernatura del Movimiento Ciudadano en Baja California. A mi carácter de militante del mismo partido y a todas aquellas actividades emanadas del partido. Y renuncio a la representación de la Fuerza Política del Movimiento Ciudadano en la 23 legislatura del Congreso del Estado de Baja California. Prosigo y conservo mi compromiso hasta el final como representante popular y por obviedad dejo de ser diputado del Movimiento Ciudadano y me declaro adherente a la fracción parlamentaria de Moreno. Con el objetivo de continuar en la lucha de nuestras causas, declaro mi simpatía y coincidencias desde lo más fundamental con la misión del proyecto de transformación de Baja California. Proyecto al cual he sido invitado y haciendo uso de mis derechos políticos como mexicano, acepto con la libertad la invitación y me comprometo a participar activamente y aportar lo mejor de mis esfuerzos para el bien de las personas.